Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola, hola niños y niñas de cuarto de primaria, ¿cómo están? Los saluda la profesora Carla Suárez de Educación Física y Deportes El tema de hoy son las dos pruebas que tenemos de resistencia y lanzamiento de Vortex Muy bien, el día de hoy me acompaña mi estudiante Daniela que me va a ayudar con el calentamiento Danielita vamos a empezar a mover la cabecita, todo lo que es movimiento articular niños y niñas Atrás y adelante, no nos vamos a cansar porque tenemos que hacer muchos ejercicios de resistencia Bracitos atrás, uno arriba, uno abajo, abro y cierro Listo, cinturita y caderita Separa los pies Dani, eso Ahora vamos a trotar en nuestro sitio Elevamos las rodillas Dani Arriba, arriba, arriba Talones a los glúteos Pataditas al frente A los costaditos Pataditas atrás sin doblar las rodillas Muy bien, vamos a inhalar y exhalar, metemos aire Con fuerza Putamos el aire Otra vez Y botamos el aire Nuestra primera prueba es la resistencia ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad que tiene nuestro organismo de esforzarse por un periodo largo de tiempo Quiere decir que debemos resistir, soportar y recuperar nuestra fatiga No es malo cansarse, es bueno para nuestro corazón y nuestros pulmones En el mini atletismo debemos trotar, correr al propio ritmo de cada niño o persona Durante cinco minutos Ahora la Dani va a trotar por atrás de los conitos ¿Lista Dani? Vamos, trota Eso Dale Dani, mueve los bracitos Muy bien Alto Dani Solo cinco minutos Nuestro segundo ejercicio debemos trotar adelante y atrás tocando las manitos Mira Dani Troto Toco las manitos Toco las manitos Toco las manitos Manitos ¿Lista? Lista Ahora tú Muy bien Manitos 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 Una más Alto Esto durante cinco minutitos Nuestro segundo ejercicio es un desplazamiento lateral En este ejercicio no debo cruzar los pies porque me puedo caer Entonces voy a abrir y cerrar Toco la marquita Toco Toco ¿Lista Dani? Vamos, durante un minuto Eso Vamos, vamos Más rápido Tú puedes Dani Una más Muy bien Dani Nuestro tercer ejercicio son las polichinelas Debo empezar en posición firmes Y cuando salto separo los pies y doy una palmada Se cuenta en cada palmada Uno Dos ¿Listos? A ver Dani Vamos a ver en un minuto cuánto pueden hacer también ustedes Lista ¿Lista? Ya Nuestro último ejercicio nos va a ayudar a tener más fuerza, resistencia y coordinación Miren, podemos hacer Miren, podemos hacer primero yo, Dani Pies juntitos Rebotando Un pie, luego el otro Y para los más capísimos y capísimas, más rápido Listo ¿Listo Dani? Vamos, salta Eso Dani Sigue Muy bien Vamos a ver cuántas puede hacer durante un minuto Vamos Dani Sigue Bien, y nuestra siguiente prueba es el lanzamiento de Vortex El lanzamiento de Vortex es la iniciación al lanzamiento de la jabalina El Vortex que se los presento Es un instrumento suave de espuma En la punta es un poco más densa porque tiene que volar como un cohete Bien, para mejorar nuestra puntería y tener un mejor lanzamiento vamos a hacer un ejercicio Toma Dani Ella va a apuntar hacia mí y tiene que hacer llegar casi a mis manos Muy bien Nuevamente Dani Eso Dani Una más Súper Ahora Dani tienes que intentar hacer llegar aquí dentro ¿Lista? Vamos Y Ah, súper Una más Espero que estén haciendo en casita ustedes también La última Dani Excelente Párate Danielita Bien Esos dos ejercicios nos van a ayudar a mejorar nuestra puntería ¿Listo? Y les dejo con un videito para que ustedes puedan ver cómo es el lanzamiento de Vortex El lanzamiento se realiza con una carrera de aproximación en un área de 5 a 7 metros El participante lanza la jabalina o Vortex lo más lejos posible en dirección a los marcadores La distancia lograda se registra directamente desde el marcador establecido o desde la cinta desenrollada en el suelo Se miden las distancias obtenidas en cada uno de los tres intentos de cada participante Bien niños, hemos llegado a la parte final donde vamos a elongar un poquito Vamos a estirar los bracitos Dani Los músculos y tendones de los brazos Bien El otro bracito Muy bien Vamos a intentar tocarnos la espalda y empujar el codo hacia atrás Eso Agarra el codito y jalo hacia atrás El otro bracito Toco la espalda y jalo mi codito Muy bien Manitos al frente La palma hacia abajo Ya La otra manito al frente Bajo la palma Jalo los deditos hacia atrás Muy bien Listo Ahora vamos a también estirar la espaldita Separamos los pies Dani Miramos atrás Relajamos Atrás Lumbares La última Bien Ahora tocamos la puntita de los pies Y extendemos las manitos A ver si llega hasta el piso Súper Relajamos Bien niños Eso ha sido todo por hoy Nos despedimos Dani Chao Chao Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Lávate las manos permanentemente Cuídate y cuida a los demás Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación